Hoy le voy a comentar sobre los reacomodos en el Partido Acción Nacional de Veracruz. El pasado viernes inició el análisis del caso de los ocho diputados locales que abandonaron su bancada en el Congreso local. El asunto llegó a la Comisión Permanente del Partido y representa el inicio del proceso de sanción. El caso fue turnado a la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista de la Instancia Nacional, que podría imponer la suspensión de derechos para los involucrados, la inhabilitación o, en un caso extremo y poco probable, la expulsión. El tema podría tener implicaciones en la selección de candidatos al 2021 y de ello le voy a platicar en mi columna de este jueves. Le invito a leerla en Horacero.mx.